Hoy hay un nuevo espíritu en todo el país, una nueva alegría reconquistada para todos los cubanos y además la sensación nueva y cada día repetida de ser los forjadores de su propia libertad, de tratar a la libertad como algo propio y conquistado, como algo que se ha ganado con el sudor y con la sangre, con la lucha ininterrumpida y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Como yo conozco también que las fases iniciales de un proceso como el que quería hacer eran difíciles por nuestra propia experiencia. Yo pensaba en la idea de que se podían crearse las mejores condiciones para lo que él pensaba hacer y le planteamos que no se impacientara, que hacía falta tiempo, porque él quería llegar desde el primer día a hacerlo todo. Y la estatua que recuerda Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada.